¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 Y esta vez les traemos un video tutorial del FIFA 20 Hoy les voy a mostrar cómo cambiar el idioma de los diálogos del FIFA 20 en modo Volta La historia, ¿no? La historia del Volta Aquí nos aparece esto, en español le ponemos ahí Bueno, aquí nos manda al menú principal Vamos a moverlo con R1 A donde dice Personalizar Lo movemos Estamos en Personalizar Le vamos a dar acá, Configuración, le damos X Ahora, Configuración del Juego, aquí X, donde dice Configuración del Juego, le damos X Lo movemos con R2 Le damos R2 y lo movemos Vamos moviendo R2 Yo les aviso Hasta llegar a Audio, donde dice Audio Como pueden ver, ahí dice Audio General Allí vamos a moverlo con R1 Aquí ya tenemos, este es el idioma de los comentarios Bueno, esos son los comentarios Ahora vamos a Al idioma de los diálogos Lo movemos con R1 de nuevo Ahí nos aparece Idioma de diálogo Del Volta Modo Historia Está en inglés Francés Y ahí está, español latinoamericano Ahora tenemos los diálogos de FIFA 20 Volta en modo historia Lo tenemos en español latinoamericano Y le damos Y le damos Ya queda grabamos Retrocedemos Retrocedemos y queda grabado Ya lo tenemos Ahora sí Pueden jugar El modo Volta En español latinoamericano O castellano Como lo quieran Depende de Número de donde estén Aquí está Lo podemos jugar Volta en modo historia En español latinoamericano Y ese fue todo el video tutorial Que les iba a dar Yo también voy a subir El Volta Voy a subir la serie Voy a hacer serie de esto Bueno amigos Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Suscríbanse Si no están suscritos Denme like Y Hasta luego